Y hace justo un año, el pantano al que nos vamos ahora en directo al norte de la provincia de León tenía seis veces más aguas que tiene hoy. Hoy volvemos a ese pantano, al de Barrios de Luna, porque está en una situación límite. No llega el agua y cuando esto ocurre, Tino Cueto, aparecen las ruinas de lo que en su día fue un pueblo. Emergen las ruinas, Roberto, prácticamente de los 16 pueblos que conformaron esta zona y que fueron inundados en 1957 por las aguas del embalse de Luna. Hoy, 60 años después, vemos las ruinas de estos pueblos como este en el que nos encontramos, aquí en San Pedro de Luna, que fue poco menos que la capital de esta vega. Fíjate cómo se conservan estos esquineros, todas estas piedras que en su día conformaron varias casas en las que nos encontramos aquí, aquí en esta ladera, se agrupaban, como te digo, varias casas. Ahora mismo el pantano está al 4% de su capacidad, algo prácticamente que nunca habían vivido hasta este momento, Roberto. Pero la situación sí es dramática, casi dramática, aquí en esta zona lo es aún más en el Parmo, al sur, en tierra de campos, donde están todos los campos de cultivo de León y donde apenas llega ya el agua. Un dato para la esperanza. Desde la Confederación Hidrográfica del Duero nos dicen que ahora mismo en el pantano de Luna está entrando 2,3 metros cúbicos de agua, más de lo que está saliendo. Un dato para la esperanza. Todo ello, Roberto, gracias a las nevadas que cayeron hace dos semanas y al descenso de las temperaturas. Veremos si en las próximas semanas comienza a llover y sobre todo comienza a nevar. Es importantísimo, Tino, que llueva. Había dicho Soban que va a empezar a llover en Galicia, a ver si lo hace también en León y en toda esta zona muy castigada por la sequía. ¿No quieres decir algo? Dime, dime, dime. Sí, bueno, en circunstancias normales estaría el nivel de las aguas unos 15 metros por encima de nosotros. Esto no lo podríamos ver a esta hora, con esta oscuridad, si no fuese por la colaboración de nuestros amigos de Araya de Luna, de Villamanín y de Jeras. Aquí están todos, con la flota, fíjate, con esa flota de vehículos iluminándolos para que se vea... Qué grande. Fíjate, para que se vea todo esto. Gracias a ellos, gracias a ellos. También ayer en Riaño, los vecinos, como la semana pasada en San Salvador de Cantamuda, en Palencia. Gracias a todos ellos por ayudarnos a que podamos ver todo esto a estas horas, que es de noche. Están preocupados por la situación que están viviendo, así que muchísimas gracias por colaborar con nosotros, con España Directo. Un abrazo para todos ellos.